Esto no es radio por 99.3 Ahora vamos a una parte divertida, enigmática y sobre todo mágica. Con nosotros el mago Almanac. Bienvenido. Muchas gracias equipo, equipo a esto no es radio show. ¿Cómo están? Campeón de magia. Ah, campeón. Sí. Hay como una olimpiada de magia. Sí. Sí. Qué lindo. Wow, qué lindo. Es un campeonato de magia. Claro, tú no lo viste en la película, en Harry Potter. Tiene su varita. Ya, pero... ¿Cómo iniciáis? Porque los magos tienen sus especialidades. Hay magos que son expertos en cartas, otros que son expertos en ilusionismo, otros juegan con la mente. La especialidad tuya, ¿cuál es? Magia general. Sin especialidades. Todos los efectos. Tú no has hecho pasantía. Magia general. Yo hice la de las cartas. La residencia. Un postgrado, ¿eh? Sí, la residencia. Yo hice ya la de los animales. Es muy delicado ese tema. Sí, bastante. Hice también la de no mis magias con monedas. Hice la de mentalismo. Mentalismo. Y en todas esas me la comí. Es decir... Vengo a traer de todo un poco. Mentalismo. ¿Tú puedes saber lo que está pensando una mujer? Y también puedo inducirle un pensamiento. Oh. Claro. Ah, pues es hecho en el hombre. Vamos. ¿Cómo tú hackeas la mente de una mujer? Cuidado que la mía yo tengo, mira. Está bloqueada. Tengo fireball. Lo mío es una mente iPhone. Es imposible de hackear. No existe ningún sistema. Hagamos la prueba. No se puede romper. Ya tú sabes. Hagamos la prueba. ¿Seguro? Adelante. Claro. Vamos a ver. Bueno. Conmigo, en serio. ¿Tú lo vas a hacer? Sí, vamos a hacer. Entonces, tú mintes que es tu caja fuerte más segura. Lo más seguro que tú tienes. Donde tú crees que nadie puede entrar a osmear. Bueno, entonces ahora vamos a ver algo distinto. Algo que nunca se ha visto ni en YouTube, ni en tiendas de magia. Nada de eso. Porque tu es magia original inventada por mí. Ok. Te voy a pedir. Primero que pongas atención. Porque aquí tengo unos cuantos papelitos. En uno de esos papelitos, hay algo que tú no me lo vas a creer. Pero antes de empezar, antes de continuar. Yo quiero que confieses un secreto. Algo que tú creas que nadie de la cabina o de los que estamos aquí lo sepa. Ok, ok. ¿Que tú lo puedas decir? Claro, claro. No, estoy pensando, estoy pensando en algo. Que no sea tan íntimo ni tan fuerte. Que nosotros lo sepamos. No, no, no. Que yo no sé montar bicicleta. No sabe montar bicicleta. Bueno. ¿Tú crees que hay alguna forma de que yo, en mi limitada capacidad humana, haya forma de yo saber ese secreto tuyo, antes de que tú me lo hayas dicho? Bueno, está difícil, porque eso no lo sabe mucha gente. Yo no lo sabía, ¿no? Yo no lo sabía, ¿no? Entre eso y muchas cosas más. Está difícil. Solamente hay una forma de darse cuenta. ¿Preparada? No, yo estoy aquí, mi amor. No me he ido. Listo y fuego. Damas y caballeros, te dije que tenía unos papeles. Sí. En uno de esos papeles. Tiene que haber algo parecido a la bicicleta o a la falta de conocimiento. ¿Me entiendes? Entonces prepárense para hacer asombrado todo el mundo, porque esto, señores, será épico. ¿Tú vas a sacar una bicicleta de bebé ahí? No, no, no. Ok. Entonces. Busca el sombrero. No es este, porque aquí dice que no te gusta la comida rápida. ¡Ah, mi al diablo, güey! No es tampoco, no es tampoco. Ok, yo creo que, yo creo que es este. Ok. Los demás, que ya no, no lo vamos a usar. ¿Qué dice ahí? No, un segundito, un segundito. Pre, escrito a computadora, no lo abra. ¿Puedes repetirme otra vez la confesión? Que yo no sé montar bicicleta. Y yo quiero que tú lo muestres. Que no está escrito con lápiz, sino... A computadora. Lo que hay... ¿Lo puedo abrir ya? Sí, puedes abrirlo. Y muéstralo a la cámara, que se vea claro. No lo baje para abajo. ¡Ay! No lo baje para abajo. ¡Ay! No. No sabe montar bicicleta. Es mentira. Señores, es mentira. ¡Es mentira! No sabe andar en bicicleta, dice el papel. ¿Está, bebé? Escrito. Y es en computadora, efectivamente. ¡Wow! Bueno, juntate en bicicleta. Y que no, tú tienes una secretaria. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y no te vayas tan lejos. Que hay gente que dice... Pero que salga algo así es como fuerte. Sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, tú estás ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjalo ahí! ¡Dájal que no cree en eso! ¡No, no, no! ¡Déjalo ahí! ¡No, tú no crees! Hay cosas que no te ven secretos. ¡Dale contestar! Hay cosas que no convienen soltara. ¡Pregúntale a Pandora! ¡Ah, ya, ya! ¡Pregúntale a Pandora que no debía abrir la caja! ¡Deja esa vaina ahí! ¡Wow, man! ¿Qué le pareció? No, no, yo estoy sorprendida Bueno, yo estoy en shock Yo lo creo Yo estoy muy sorprendida A mí es que se combinó Bueno, puede ser No, te lo juro Que yo no sabía ni que tú venías ¿Y cómo Karol escribió eso de la hija? ¿Y cómo él sabía que yo iba a decir eso? Él tiene un enano Con una máquina escribiendo el sombrero Dale ahí, ahora Pa, 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 pa Oye Y esas son En este momento Con eso yo tengo que lidiar mucho Con personas escéticas Pero tú no sabías eso Exactamente Cuando una persona te dice a ti Yo no creo en eso ¿Qué truco tú haces Para demostrarle Que eso es verdad Hay un truco Que es fuerte ¿Te acuerdas que yo te dije Que tenía un anillo de Salomón? Exacto Y eso Ay, no, eso me asusta No, more No me venga con No me venga con eso Las clavículas de Salomón Tranquilo Vamos Vamos a Usarlo ahora ¿El qué? El anillo de Salomón Bueno Así que Prepárense para que sus mentes Sean hackeadas Ok Y prepárense para hacer Asombrados Señores Vamos a decir caballeros Yo tengo la difícil tarea De sorprenderlos a ustedes Claro Es un Cris Angel dominicano Que tenemos aquí Sí Ya, ok Cris Angel ¿Y ahora? Hay un espíritu Que todo el mundo lo conoce Tal vez jugó con él en la escuela Que se llama Charlie Charlie Ay, mira muchachos Tú estás tocando una tarea muy firme Sí, tranquilo, tranquilo No, vas por el anillo Ahora Charlie Dile a Charlie Charlie Señores no se asusten Vamos a beber ¿Hay alguna forma de bajar un poco la luz? La marca Vamos a ir quitándole la marca a la botella Está difícil Esa es la que le gusta a Charlie Charlie Ok, ok, ok Nada más te van pagando ni un peso Pero debería Ok ¿Hay alguna forma de bajar un poco la luz? Sí Vamos a apagar una Ok ¿Hay alguna forma de que nos agarremos de manos? No Vamos a agarrarnos otro día Sí, sí, sí Agárense de las manos Pamparan Ok Ah, ya, el círculo no lo da completo Ya, ok Ah, no, el calor que te es No Una pregunta sencilla Un poco rápido, por favor Charlie, Charlie ¿Tú estás entre nosotros? Ay, espérate No, pero venga Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Cómo le dice el sábado? No, espérate No, no, no 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 No, espérate No, espérate No, espérate No, espérate Que quieren esa botella Agárrese Agárrese La botella a mi bro Agárrese Tiene el espíritu y ya son blow ¿O qué te puede viajar en el aeropuerto? Charlie, Charlie Cuando alguien de aquí del equipo diga que te muevas Te vas a mover, por favor Entra, Gabi Espérate, espérate Cuando alguien te diga que te mueva, no Cuando yo te diga, sí Dile que se mueva Muévete Para atrás, échame acá Para acá Estúpido Ey No, no No, no No, no No, no ¿Qué me importa? No, no No, no Acércate Espérate Espérate Charlie, Charlie Por última vez Gracias por tu participación en esto no es radio show Una última vuelta completa Tengo una pregunta para Charlie Charlie Dámela a mí Ok Que Charlie Charlie se acerque al más corrupto de esta cabina Oye, hasta allá No, no No, no No, no No, no No, no No, no Oye, no Última vuelta Última vuelta Charlie Charlie Ya Esto es un acto de magia, señores No puedo Ay, ay, ay Pa allá se fue Muchas gracias Charlie Charlie Sí Jesús Santo Ay Dios Entre ese y otros trucos más Que realmente Son originales O sea, inventados Por mí mismo No son de que Exactamente Porque hay magos que compran su truco Sí, en Ebay ¿Qué es carato? En Amazon venden truco Te quedamos un paquete de truco de 10 dólares Dame el truco de la botella Pa allá Pa estar el truco Todos los trucos que te habito aquí en República Dominicana Son comprados en Ebay Ay O sea que todos los magos dominicanos compran truco en Ebay Y en Amazon Aliexpress Yo compraba Ah, ¿tú compraba? Sí, yo compraba ¿Y qué te hizo ser original? ¿Qué te marcó? El montón El montón Todito ¿Está saturado el negocio de los magos aquí? Está demasiado saturado Todito Discutiendo Dicen, no, porque yo voy a hacer esto No, porque yo voy a hacer lo otro En una fiesta donde contratan varios magos En la licoteca Dicen, no, tú no puedes hacer ese truco Porque yo lo voy a hacer El mismo truco Todito va haciendo el mismo truco Todo el mundo desaparece paloma Todo el mundo aparece conejo Todo el mundo con su botella Con su mesita Entonces, está bien Los trucos De YouTube está bien Los trucos de Ebay Y los de YouTube Los trucos gratis Pero dime, tú una gente ya con 20 años Haciendo magia ¿Cómo está el negocio de la magia? Con esto de que, por ejemplo Aparecen los malocoritas de YouTube Que explican los trucos Ahí es donde yo voy Ok, que expliquen los trucos Entonces, la capacidad y la creatividad del mago Tiene que alcanzar para ser incopiable Para ser indecifable ¿Me entiendes? Por eso yo me considero que yo soy El mejor mago del mundo Porque soy dominicano, papá Eso Bien Yo me lo invento de ahí a ahí Entonces ¿Tú brevas con cartas? Sí, yo brevo con cartas Pero No traje de cartas No me gusta hacer truco con cartas ¿Qué trajiste? Porque si hago un truco de cartas Tengo que enfocar mucho a la cámara Mira esta carta Para tu truco Hazte algo ahora ¿Otro truco? Hazte otro Voy a hacer un truco un poco más divertido Exacto Sí, porque también yo tengo entretenimiento Yo hago fiestas de cumpleaños Para niños Para bodas, ceremonias Eventos Despedida de soltera ¿Me entiendes? Despedida de soltera Cuidado que desaparece Hermano Desaparecen los maridos Ahí entra Charlie Charlie Sí, sí, sí Ahí entra Charlie Charlie En la de soltera Tráeme por aquí a Pink y a Pon Déjenme presentarles Pink y Pon Pink y Pon Pink y Pon Son dos personajes que me ayudan Dos nanitos Ok Pink el que tiene la máquina de escribir Dentro de Señores, yo tengo una varita mágica Aquí abajo Eh, yo también Ah, no Claro, claro De Harry Potter Ahí es que está el negocio En español Ni por aquí Y nada por allá Así que ¿Listo para ser asombrados? Claro Y decimos Abra Abra Cadabra Patas De cabra No, no Patas de cabra No, patas de perro Porque si digo patas de cabra Aparece una cabra Una cabra Pero mira Aquí aparece un perro Adoptado de la Duarte Nada por aquí Y nada por allá Abra cadabra Patas de perro Patas de cabra Patas de cabra Porque va a aparecer un cabra Yo estoy en un cabra Míralo aquí Míralo aquí Esta es su pareja Porque no puede estar sola Oh Pink y Pon Pink quiere a Pink Y Pon Ay Margarita y Abel Oye Pero tú Tú eres el final Vamos a ver Quién llega Quién llega Póngalo Quién llega a la meta Margarita y Abel Vamos a ver Quién llega primero ¿Quién es Margarita? Ay se apagó uno Redució Esa es Margarita Vamos Vamos Mira a ver A ver No de pa atrás Margarita no No mire pa atrás No fuimos ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Margarita y Abel Ok Nos fuimos Nos fuimos Margarita y el morado Margarita no Dale pa atrás Oye No te caigas No te caigas No te caigas Se fue Margarita A ver No ya Que pa'l Dios Ah no Lo que pasa es que Espérate Pero suicida Margarita necesita ayuda Margarita le gusta de reversa Vamos Margarita necesita ayuda Lamentablemente señores Ellos Son muy lindos Pero llega un momento En el espectáculo Donde la magia Tiene que continuar su curso Y el prestigio ¿Dónde tú metiste los perros eso? Pero ven acá mi hermano No así no Así no Y como tú desapareciste a Leonel Digo a Margarita y Abel Explícame Señores Eso es magia original Del almanac Ey no Por un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso La presentación de un objeto Común y corriente Ok O sea O te vendo la idea De que es común y corriente O es común y corriente Una de las dos Y luego va la parte del giro Que es la parte donde el mago La distracción Exactamente La distracción Enconte Enconte algo O hace algo O activa algún mecanismo Que tú no conoces ¿Me entiendes? Luego está la parte del prestigio Que es donde ese objeto Vuelve a la normalidad Tal y como empezó Al principio Donde tú lo puedes examinar Y ves que está totalmente Porque desaparecer algo es fácil El truco tiene Aparecerlo de nuevo Aparecerlo de nuevo es difícil ¿Me entiendes? Es un guerrero Real Entonces ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tienes razón ¿Y tienes razón? ¿Qué decir? ¿Es verdad? Tienes razón Aparecerlo de nuevo ¿Sabes? No me quiero quedar ahí Yo creo que yo soy La única persona Que está capacitada A traer un premio al país En una competencia mundial De imagen Claro que sí Real que sí Santiago Martínez Me tiene que ayudar con eso ¿Por qué los magos Siempre tienen manga larga? La manga larga Esconden cosas Eso es para Eso es para No, es el actuario Casado Ese es mi flow Déjate de eso Es que se freva aquí Mira En otros países En otros países Se hacen competencias De más Un país más grande Culturalmente más viejo ¿Me entiendes? Aquí eso Prácticamente Está cogiendo sonido ahora Sí Pero Allá afuera Tú no puedes ir con un disco Con un truco de ebay De youtube Te lo explotan ahí mismo Te dice ese truco Tú no lo vas a poder hacer aquí ¿O te lo revelan ahí mismo? Sí, por ejemplo Había una competencia Y creo que tienen una serie en Netflix Que para mí los dos magos más chéveres del mundo Son Penn y Teller Exactamente Penn y Teller tenía una competencia Era que tú tenías que sorprender A él Exactamente De que tú ibas y hacías un truco Y ellos fácilmente decían Mira, tú hiciste esto, esto Y yo te descubrí Exactamente Incluso hubo Pero Penn y Teller Está en Netflix Está en Netflix El internet trabajando en Coppers Y con magos de gana No, no Y duraron muchos años en La Vega presentándose Todavía se presenta El programa está allá en Las Vegas Exacto Y todavía está funcionando Y ahí exactamente es donde yo quiero llegar Ah, no, pero Claro que sí Hay que apoyarte A Food Oz Food Oz Exactamente Pero no es con Piggy Pong Que tú vas a llegar para allá No Es que ese truco es en Grande Liga No, real, real Incluso hubo un mago Hubo un mago Hubo un mago de aquí Hubo un mago de aquí Que intentó como hijo Y él cuando participó Hizo algo Y los magos también se tiran Yo no lo puedo creer Sí, sí, se tiran Una paloma Agarra esta paloma Dios mío Sí, real Lo que pasa es ¿Sabes lo que pasa? Que Hay que ser competente En todo Todo lo que tú hagas Tiene que ser competente Y si Hay competencia Y la competencia Sabe Que tú eres duro Y no te la quieren dar Tú tienes que ponérsela Ok Tú me entiendes Real que sí Real que sí Si no te la quieren Óyeme Si no te la quieren dar La que te caiga Bueno Antes del último truco ¿Cómo la gente te contacta a ti? 809 495 3196 809 Apréndanselo bien Exactamente Mago Almanac En Instagram TikTok YouTube Facebook Y Y usted también Trabaja con Pollos vivos Con animales vivos Trajo algún Animalito No 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 Porque eso Él dijo Hay un tema ético Hay un tema ético Pero te voy a decir algo No cualquier loco puede ponerse inventario y que hacer trucos de magia con animales Porque es algo demasiado delicado El cuidado del animal tiene que notarse en primer lugar Tiene que cuidarlo bien Claro ¿Me entiendes? Porque de él depende que el espectáculo salga bien Y si tú Y si tú Vaya afuera Lleva un animal vivo No Y que Hay afunción de maltrato Pero mira Randilloso Sin querer tiró Pasó una paloma Si no ¿Cómo un mago garantiza? Porque por ejemplo Yo he visto muchos trucos Primero con las palomas Y los conejos Y eso ¿Cómo un mago garantiza? Que actualmente Tiene que decir Ningún animal salió herido En esta presentación Claro que sí En primer lugar En primer lugar Tiene que saber Que es lo que está haciendo Por ejemplo Esos perritos que yo tengo Es para yo practicar Para yo practicar Si en algún momento Me exigen Que yo tengo que hacer algún acto con animales Entonces ya yo voy preparado Con la preparación Con la práctica correcta Para que el animal No sea herido Ni lastimado Exacto Hay que practicar La regla de la magia Es practicar 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 y practicar Porque a un mago no Se le perdona un error Se le puede perdonar A una bailarina de ballet Que si yo que Está bien Se cayó Que lo hago otra vez Pero a un mago no Se le perdona Si no No Oh Coño Charlie, Charlie ¿Qué por lo que hiciste? Cuide los relojes Sigan inventando Sigan inventando Con Charlie y Charlie Bueno Parte del prestigio Es que el mago tiene que hacer Que vuelva a la luz Vamos a despedir con un truco Vamos a despedir con eso Esas cosas no se relajan Sigan invocando cosas Sí, yo le dije a ustedes Que a mí no me gustan Esos relojes Quita el reloj A Riela Ok, ok A casar Listos, preparados Este barato Quítale el de casar Eso es vida con suelo Muchachos Si le quitan el casar Chamo hace más magia En la vida Enpeñate eso y ya No aparece Gracias Otra cosa que yo quería decir Adelante Sabe que un espectáculo de magia Es muy caro Exacto Vale mucho dinero Bueno, no digo que es mucho dinero así Pero cada quien tiene su tarifa Y es un poco caro para Y tú cobras por los años de práctica Que tú tienes Exactamente Exactamente Pero esos niños todavía Que no tienen la oportunidad De celebrar su cumpleaños Están buscando sus 25 pesos Para comer limpiando botas No pueden permitirse el lujo De pagar un espectáculo de magia Mucho menos compro un bico 8 Ni compro así una pinta ¿Me entiendes? Entonces, ¿a dónde yo voy con esto? Donde yo, cualquiera que esté disponible Cualquiera que se quiera enganchar En algún proyecto Donde quiera llevar el espectáculo Sin ningún costo Así, a esos niños así Es más que me lo recojan todito Y me lo pongan allá En la Plaza Juan Barón Atención Por lo menos todos los domingos Esto es una buena causa Muy buen tema Y las estaciones infantiles también Un día de cumpleaños general Tú ves eso limpia botas Todo el cumpleaños de septiembre Todito de septiembre Ahí con Ani, Gloria Exacto Un cumpleaños general Buena idea Esa es la alegría a los niños Y tú sabes esos carajitos Que limpian botas en la zona colonial Son los primeros Que se sientan en su limpia botas A ver mi show ¿No me entiendes? Pero que yo Yo entiendo que todavía Ellos no tienen Tal vez los ingresos De pagar ese show ¿Me entiendes? Pero si yo le digo Yo le digo que pasen Yo le digo Déjame entre esos muchachos Que están ahí Porque yo sé Que tienen derecho A disfrutar su infancia todavía ¿Tú me entiendes? Otro Un último truco Claro que sí Un último truco Ey con Claren ¿Qué pasa? ¿Qué es esto ahora? Ya le pagó el tiempo ¿Qué no veo eso? Mira se me van a quemar los cabellos Que tiene una recarga de 25 Un codito Está acodeando Está acodeando Una recarga de 25 El colmado El último chín Sí Pone el vaso boca abajo Estamos así caballeros Chararán El mejor jugo del mundo Ahí Dominicano Ahí va Vierte el líquido Ey Se dio un trago No es Claren Se dio otro trago Conviértelo en vino Conviértelo en vino Conviértelo en vino Mira ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Mira! El vaso está en el aire ¡Mierda! ¡Oh! El vaso está en el aire No, espérate Levitando en el aire ¡Bárbaro! Eso está heavy Casal Va a dañar el truco Miércoles Bárbaro Ey, ese truco está heavy ¿Cómo está manejando? Mira que el vaso Ese truco está bueno En el aire ¡Muchísimas gracias! No puedes manejar Ey, el truco sigue El truco sigue Espérate Ahora Ahí está el vaso abajo El vaso le evitó Por cierto Él puso el vaso Al evitar Ok Puso la botella boca abajo Se tapa Y la botella Deja la botella ¡Oh! ¡Ey! Casal, mira Esos son los tragos Y le metió un palito ¡No, no! No, pero mira Rompió Ya rompió Ya rompió Ya rompió Ya rompió Ya rompió Ese es un truco Tú vas a ver Me guía Esa es una botella Claro que ya hay botella Un duro Se lo ganó Se lo ganó Espera, espera Ustedes saben que la moneda no puede entrar por ahí abajo ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.